Sigrid de Bazán se corre de la prensa al no poder defender a Pedro Castillo por serias acusaciones. La congresista de Juntos por el Perú, Sigrid de Bazán, Narro, huyó cuando un periodista le preguntó cuál era su opinión sobre las serias acusaciones que pesan sobre el gobierno del sindicado Pedro Castillo, como el caso Zarratea, Karelin López, Los Sobrinos, entre otros. Huir fue su mejor solución. La parlamentaria no supo cómo enfrentar estas preguntas sobre Castillo. ¿Crees que no sabía cómo defenderlo? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego.